Ven a la vela que dice, por ahí no sube, ey. Yo lo dije, por ahí no sube. No sube por ahí, mi hijo. Yo, ey, yo. Por ahí, ve. No, yo voy a subir por ahí, yo. ¿Y te voy a ir? Por ahí, yo voy a subir. Y te voy a ir a ir, muchachos. Vamos a subir, vamos a subir. No, no, no inventes, yo. Yo voy a partir los dientes, cogerlos suaves. Los dientes los vienes. Ay, no, que no subas por ahí. No, 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 no. Es total, que tal. mira John Bon John es la cola y los años tiene que estar ahí para atrás es nada que hay en ese juicio